Hola chicas que tal, bueno hoy os traigo un vídeo que es mi rutina de la mañana pero en colaboración con María del canal My Fashion Airplane hoy creo que se dice así, os lo voy a dejar por aquí inscrito y en la cajita de información os dejo su link porque va a ser también una rutina pero rutina de noche así que pasaros porque es una niña super simpática y seguro que os va a encantar en la cajita de información os vuelvo a repetir que os dejo su canal bueno, yo me suelo levantar a eso más o menos de las 7, 7 y 4 o 5 bueno y como veis uno me inscrito a cada alarma pues lo primero que hago obviamente es apagarla me tiro un poco la cama y pues lo que suelo hacer mayormente es levantarlo un poquillo y pues de una vez pues son mis redes sociales si ha subido alguien algún vídeo como va mi vídeo que he subido si hemos subido en el canal de suscriptores y demás una vez revisado más o menos ya rápidamente lo que me propongo es intentar levantar a Chloe porque a Chloe también le cuesta un poquito de trabajo de levantarse y pues lo de los buenos días un ratito con ella corto y pues intento despertarlo de la mejor manera y una vez ya la he despertado me levanto de la cama y me voy a tirarme como estáis viendo y lo que hago es abrir la ventana y para que caiga el cuarto y me voy directamente me pongo mis zapatillas y me voy directamente al cuarto de baño para arreglarme, peinarme lo primero de todo lo que me hago es una coleta porque no me puedo lavar la cara sin con los pelos en la cara y lo que hago es poner una coleta y ya me lavo lo que es la cara los dientes y pues me maquillo y ya estáis listo y ya te pastibles y ya llegan me traigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues una vez que ya se lo he puesto, lo que hago es que pongo las cadenas y me las llevo de patina. Y una vez que es esto, pues ya me voy a dejar de ir y demás. Y una vez que ya he llegado de casa y demás, cuando el video no lo grabo, lo que me pongo que solo llegara esto de las 10 o cosas así, pues me pongo a limpiar la casa, ordenar todo lo que tenga que hacer y me pondría a ir al video. Y esto más o menos sería mi rutina por la mañana. Si queréis que haga rutina de noche o lo que sea, pues dejádmelo abajo en los comentarios y ya sabéis, pasar hasta por el canal de María que va a hacer la rutina de noche. Un besito normal a todas. Adiós.